3, 2, al aire. Doctor, si nos puede dar detalles de cómo va a esta hora de la noche el proceso aquí en las Romanas. El proceso aquí en las Romanas pues va avanzando y ya hemos recibido pues alrededor de 70 colegios. Ya hemos emitido un primer boletín y como ustedes observarán pues van llegando pues los diferentes colegios que ya han terminado. ¿Cuál fue el resultado de ese primer boletín? El resultado del primer boletín pues arroja una ventaja para el candidato Tony Adame pero todavía esos cómputos no son definitivos. Simplemente un primer boletín. ¿También alrededor de cuántas valijas ya usted ha recibido y si ya han llegado todas? No, no han llegado todas. Ya le decía que hemos recibido alrededor de 70 y tantas. ¿De cuántas? Valijas de 285. ¿La de los batallas le llegan esta noche o alrededor de mañana? De los batallas no podemos más que hablar de dos valijas que corresponden al batalli de Cacata. Después no tenemos otros colegios en batallas. La sauna ya llegó, que es la más distante que tenemos y de los lados pues de Cacata. Su nombre es Héctor Ávila. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estas han sido las declaraciones del doctor Héctor Ávila, presidente de la Junta Electoral de La Romana. Él ha dicho que se han recibido alrededor de 60 valijas que contienen las boletas de los colegios electorales de aquí de La Romana. En La Romana, en el municipio de La Romana, operó alrededor de 285 colegios electorales y 55 recintos con una población votante de 133 mil personas. Pero, claro, se desconoce hasta el momento el porcentaje de votantes que hubo aquí en La Romana, aunque el padrón de la Junta Electoral de La Romana cuenta con más de 133 mil personas para ejercer el derecho al voto. Estamos en vivo desde la Junta Electoral de La Romana, donde hace unos momentos el presidente de la Junta Electoral de La Romana, el doctor Héctor Ávila, ha dicho que dicho organismo ha emitido un primer boletín y que este primer boletín ha dado una ventaja al candidato del partido reformista Juan Antonio Adámez, más conocido como Antonio Adámez, pero que dichos resultados no son definitivos. Continúan llegando acá, a esta Junta Electoral de La Romana, las valijas. Las valijas provenientes desde los diversos colegios electorales, los recintos, 55 en total, donde la población votante del municipio de La Romana ejerció su derecho al voto. Repetimos, Héctor Ávila ha dicho que el candidato del partido reformista Juan Antonio Adámez, Tony Adámez, aventaja en el primer boletín que se emitió, pero que no debemos apresurarnos porque dichos resultados no son definitivos. Este es el panorama que se vive aquí en la Junta Electoral de La Romana, una gran presencia de la Policía Militar Electoral, resguardando todo el perímetro de la Junta Electoral de La Romana. En el día de hoy, el proceso se desarrolló normal, sin mayores inconvenientes en todo el municipio de La Romana. También hemos tenido reportes desde el municipio de Guaymate y de Villahermosa. Respecto a Villahermosa, de manera extraoficial, recibimos la información de que ha ganado Ivelice Méndez del partido revolucionario moderno PRM en el municipio de Guaymate. Mientras que se está luchando, Fabio Noel, del municipio de Villahermosa, candidato del PRM, es muy probable que gane también la sindicatura, pero no podemos tratar ese tema porque hay que esperar los resultados oficiales. Los resultados oficiales. Aunque Puentes del PRM nos confirman que Ivelice Méndez ha ganado en el municipio de Guaymate, todavía se desconocen los resultados de Fabio Noel, del PRM, quien ha librado una batalla en el día de hoy como candidato a alcalde, junto también con el candidato reformista y actual incumbente en el ayuntamiento, Freddy Johnson. También está el exalcalde Félix Morla, del Partido de Liberación Dominicana, Genaro Peguero, del PRD, Genaro Peguero, de la Fuerza del Pueblo y también hay otros aspirantes en el municipio de Villahermosa. Este es el panorama que se vive aquí en la Junta Electoral de La Romana. Uno de nuestros seguidores que está siguiendo esta transmisión en vivo, Alex Manuel, dice ahí en un comentario en nuestra red social de Facebook que puedo hablar de Guaymate, pero que no estoy hablando que Tony Adamecano es La Romana. El asunto es que dije hace un momento que el presidente de la Junta Electoral de La Romana ha dicho que en un primer boletín, Tony Adamez aventaja a los demás candidatos en el municipio de La Romana, pero que todavía no es definitivo porque hay que esperar los resultados. Ahora bien, hace unos momentos, Tony Adamez, desde un lugar que desconocemos, pero que estaba transmitiendo en vivo, está celebrando. Es decir, que se ha dado ganador Tony Adamez porque estaba celebrando, inclusive expresó agradecimientos a Dios y al pueblo de La Romana por el apoyo, pero eso es Tony Adamez, pero de manera oficial la Junta no lo ha dado ganador. No lo ha dado ganador. Y aunque un primer boletín de la Junta Electoral de La Romana, sí, en ese primer boletín Tony Adamez aventaja a los demás candidatos en un primer boletín. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El primer boletín le da ventaja a Tony Adamez respecto a los demás candidatos. Los demás candidatos, Carlos de Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana, José Ignacio Morales, más conocido como el artístico del PRM, David Soriano, quien es el candidato por Alianza País y hay también otros aspirantes. Desconocemos qué ha pasado en el Distrito Municipal de Caleta que pertenece al municipio de La Romana. Nancy Guerrero, ¿cuántas valijas? Bueno, hasta el momento han llegado aquí a la Junta Electoral de La Romana alrededor de 70 valijas, pero hay que recordar, señores, que se trata de 70 valijas, pero son un total de 285 colegios electorales, 285 colegios electorales que funcionaron aquí en el municipio de La Romana y solo se han recibido 70 valijas. Ahora bien, en el escrutinio que se lleva hasta el momento, la Junta Electoral de La Romana ha ofrecido un primer boletín y Tony Adámez aventaja a los demás candidatos en ese primer boletín. Inclusive, hace unos momentos, Tony Adámez, creo que fue en su residencia, ya se ha declarado ganador, ya ha expresado su agradecimiento a La Romana y también a Dios. Todo el perímetro de la Junta Electoral de La Romana está bajo el control de la Policía Militar Electoral. El acceso ha sido limitado. Solo aquellas personas que se dirigen hasta esta Junta Electoral de La Romana se ha cerrado el tránsito en la Avenida Santa Rosa, por lo que se limita el acceso de vehículos a la Junta Electoral de La Romana. ¡A la Junta Electoral de La Romana! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las Obras, ¿cómo están llegando desde el seguro social? de otra de otros centros, o recintos de votación? He agilizado todo el proceso aquí, y creo, hace ya alrededor de media hora, She Hector Avila dijo que se habían contabilizado o habían llegado aquí alrededor de setenta valijas, ható el número ha ido en aumento en cuestión de minutos, ya han habido un gran desplazamiento del personal colectivo. que trabajó en los diferentes colegios, trayendo todo este material, las valijas, hacia la Junta Electoral de La Romana. Recuerden, señores, que hay que respetar los resultados. Quien ganó, ganó. Quien perdió, perdió. Y aprender las experiencias. Quien gane estas elecciones, realizar un buen trabajo. Tanto el próximo alcalde, como los regidores, realizar un buen trabajo en beneficio de La Romana. En el caso específico del alcalde que resulte ganador, entender que el manejo de los recursos públicos debe ser con transparencia. Debe ser con transparencia porque cada ciudadano paga sus impuestos y deposita su confianza en el funcionario al momento de ejercer el voto. Y entender que los funcionarios son administradores de la cosa pública, no son los dueños del erario o del dinero del pueblo. Asimismo, el mensaje se lo enviamos a los regidores. Los regidores de los diferentes partidos que resulten ganadores deben entender que para aprobar un proyecto, alguna ordenanza, alguna disposición municipal, necesariamente no necesitan tomar dinero por la izquierda. Necesariamente no necesitan resultar beneficiados por prebendas. Entonces, necesitamos de funcionarios, de alcaldes y regidores en República Dominicana que ejercen su labor con seriedad, con honestidad. No es solamente construir obras, se necesita seriedad en el ejercicio de sus funciones. Y este es un llamado que hacemos para quien gane en Villahermosa, para quien gane en La Romana, para quien gane en Guaymato. La honestidad es muy importante. Y el hecho de que muchos jóvenes se hayan empoderado y hayan protestado en la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, es un ejemplo de que hay una población que se está cansando de los actos de corrupción. Para quienes se están conectando en este momento, repetimos que ya se han contabilizado más de 70 valijas, más de 70 valijas que han llegado aquí a la Junta Electoral de La Romana. Y el escrutinio ha dado una ventaja a Tony Adames respecto a los demás candidatos, pero dice el presidente de la Junta Electoral de La Romana de que ese primer boletín no es definitivo y hay que esperar los resultados finales. Aunque repetimos, este primer boletín no otorga ventaja al candidato del partido reformista Tony Adames, pero se trata del primer boletín. Vamos a seguir aquí a la Junta Electoral de La Romana recabando todas las informaciones necesarias para que ustedes estén debidamente informados. Se ha establecido un perímetro de seguridad aquí en la Junta Electoral de La Romana. Vamos a tratar de entrevistar a Nelly Bonilla. Vamos a tratar de entrevistar a Nelly Bonilla y en este PRM ha llegado aquí a esta Junta Electoral de La Romana. Nelly Bonilla, estamos en vivo en ese momento, Nelly Bonilla, a través de Facebook. Nelly Bonilla, queremos que valores el proceso que se llevó a cabo en el día de hoy en estas elecciones municipales. Mira, todo en mi centro transcurrió bien. ¿Qué centro? En la San Eduardo, donde yo prácticamente me mantuve, transcurrió bien, con un nivel de abstención, como en todos los centros. No hubieron inconvenientes de ninguna naturaleza. Llevaron a la persona a votar sin ningún tipo de problema, solo resaltar el nivel de abstención que hubo en ese centro. Por ejemplo, mesas de 500 y pico de votantes, solo votando a 200 y pico de votantes. Entonces, eso, estamos esperando los resultados. ¿Qué podría arrojar la atención de la población en relación a esos centros donde nosotros tuvimos la oportunidad? Nelly Bonilla, ¿considera pertenente que algún candidato sea ganador en este momento? Mira, pienso que no. Pienso que no, porque tú sabes que el conteo está prácticamente iniciando. Todavía hay mesa en mis centros donde no han terminado de sacar los totales. Entonces, pienso que salir y darse victorioso es algo como que no compagina. Deberíamos esperar los resultados para entonces celebrar con un buen gusto. Ok, ¿qué espera la población de la Romana? Claro, tú aspiras, eres candidata a regidora, pero ¿qué aspira el pueblo de la Romana de los próximos funcionarios? Mira, yo pienso que con todas estas movilizaciones que se han realizado, el que resulten electos y los regidores que resulten electos tienen un gran compromiso ante la población y ante la sociedad de hacerlo bien, de hacerlo con la transparencia que exigen estos tiempos, pero sobre todo en favor de los municipios de este pueblo. Bueno, gracias. Gracias a Nelly Bonilla, que es una de las trece candidatas del PRM en el municipio de la Romana por regidora o aconsejada. Y ella ha dicho que es extemporáneo celebrar, que ningún candidato debería estar celebrando a esta hora, ni sentirse el ganador. También ha dicho, y así también lo expresé hace unos momentos, que las próximas autoridades municipales, alcaldes y regidores, con estas movilizaciones sociales, ya deben asumir el compromiso de realizar una labor honesta, un desempeño honesto en beneficio de sus comunidades. Es decir, echar hacia un lado la corrupción y el desempeño inmoral en perjuicio de los ciudadanos. Continuamos transmitiendo aquí en la Junta Electoral de la Romana, donde continúa el desplazamiento del personal que trabajó en los diferentes colegios. Una gran cantidad de valijas de 285 colegios electorales han sido traídas acá. Ahora, señores, recapitulando, la población votante en el municipio de la Romana asciende a 133 mil personas. Pero, bien ha dicho Nelly Bonilla y otros dirigentes políticos de aquí de la Romana, ha sido una gran abstención, es una gran cantidad de votantes. No asistió a ejercer el sufragio. Y se ha embarajado. Se ha dicho que ha sido una situación multifactorial. Algunos le atribuyen el hecho de que poco antes de las elecciones el gobierno anunció al país el incremento de los casos de coronavirus y muchas personas decidieron no salir a votar por temor al coronavirus. otros entienden de que muchas personas han perdido la confianza en el sistema electoral, en la Junta Central Electoral y por eso también no salieron de sus hogares a hacer el voto aquí, no solamente en la Romana, sino prácticamente en todo el país. Pero todo el proceso ocurrió sin contrasiempas aquí en la Romana. Inclusive los medios de comunicación no afrontamos problemas para ingresar a los diferentes recintos distintos a años anteriores. El presidente de la Junta Electoral de la Romana agradeció, valoró hace unos momentos el doctor Héctor Ávila el civismo mostrado por la población romanense porque no se presentaron mayores inconvenientes en el municipio de la Romana. También hemos recibido reportes respecto a Guaymate y Villahermosa. La gente está diciendo arriba y adelante, Tony Adames. Sí, efectivamente, el presidente de la Junta Electoral de la Romana, Héctor Ávila, ha dicho que en un primer boletín emitido por el organismo aquí en la Romana, Tony Adames aventaja a los demás aspirantes a la alcaldía. Pero ha dicho que no es definitivo, dicho boletín es que hay que esperar los resultados finales, pero un primer boletín ya lo ha dado un ganador a Tony Adames o aventaja a los demás candidatos. Andrés Morales, muy buenas noches, hermano. Gracias por la sintonía a través del Facebook que estoy haciendo esta transmisión en vivo de la Junta, donde continúan llegando las valijas, continúan llegando las valijas provenientes de los 285 centros o colegios electorales, porque una cosa son los recintos, fueron habilitados 55 recintos aquí en el municipio de la Romana, recintos o locales, y están también los colegios electorales o las mesas donde la gente va y ejerce el sustraje. Y vamos a cortar esta transmisión en vivo desde la Junta Electoral de la Romana. Gracias por la sintonía. Franklin Cordero reportó para ustedes. Recuerden seguirnos en Instagram como Franklin Cordero, en Twitter como Franklin Cordero, y en nuestra página de Facebook Franklin Cordero Periodista. Bueno, yo, tú tenés. Gracias.